Porque vos sabés que hacés un gol afuera y te tiene que hacer tres. Bueno, fíjate Vélez Peñarol. Y te cambia la cabeza. No, yo sigo pensando que perdés afuera, perdés afuera 1 a 0, o perdés 1 a 0, bueno, ponés 1 a 0 y no haces gol, que es importante no hacer gol. Y yo te digo, vos estás tan confiado que de lo calvo lo das vuelta. Mirá, te doy un ejemplo. Hoy no, porque se había que hacer un gol. No, no, pero había, había, la Mercosur en su momento se jugó con un gol doble, que perdimos con Boca con Gremio, ¿no? Yo me acuerdo, Independiente, no me acuerdo bien el año, ¿no? Eran tres equipos, creo que fue Rosario, Cruzeiro e Independiente. Llegaron al último partido e Independiente necesitaba ganarle al Cruzeiro. El Cruzeiro en ese momento era un equipo espectacular, con Neliño a la cabeza, que era un yoteador de aquellos de tiro libre de cualquier lado. Sí, se decía así, yoteador, por eso digo. No, porque a Neliño se le decía así. Independiente tenía que ganarle 3 a 0 el último partido. Un imposible, un imposible. Lo pasó por arriba. Y así hay 7.000 casos que se hacían fuerte de local y que jugaban con la... Yo el otro día hablaba con Martín, la final de la Copa Libertadores, Boca-Deportivo Cali, con el Toto Lorenzo y el Deportivo Cali, lo dirigían nada menos que Bilardo, que fue una guerra total. Empataron 1 a 1 allá. Y, por supuesto, no había gol de visitante. Y acá Boca lo destrozó. Parecían dos partidos totalmente diferentes. La cancha de Boca fue 4 a 0, ¿te acordás? Lo destrozó. El hecho de ser local, y yo entiendo lo que dice Nico, pero es muy difícil calcular, decir, no, le vamos a hacer un gol de visitante y después venimos... Eso es una circunstancia que te puede dar el juego. Yo lo que digo es que cuando vos jugás primero de local... No, está bien. No, no, no hay una verdad, porque ganan los visitantes y ganan los locales. Ahora, yo digo que cuando vos jugás de local y te queda la revancha, vos ya en la revancha, sabiendo lo que te pasó en la ida, sabés lo que tenés que hacer. Sí, es factible. Cuando vos vas primero de visitante, tal vez tenés esa manera de especular, de decir, bueno, tratemos de que no perdamos por mucho, tratemos de empatar... Y terminás definiendo de local. Y definís de local, pero tienes la ventaja al otro si te hace un gol. Bueno, pero tiene que hacer. Que hubiese sido la única verdad y la realidad. Pero yo no sé si ayer, jugando el partido de ida, la nula hubiese metido tres goles en el Morumbi a San Pablo. No, bueno, ayer no entra dentro de este contexto que estamos discutiendo. Porque no hay gente. Entonces, al no haber gente, cambia los parámetros. Es muy diferente. Por ejemplo, acá vino a jugar... ¿Quién fue quien le empató a Boca? ¿Cero a cero libertad? ¿Fue? ¿Hace poquito? Sí. Y no sé si con gente... Vos me dirás, la gente no juega. Sí, yo estoy de acuerdo, la gente no juega. Pero sí en cuanto a la majestuosidad que sienten los de afuera, en vez de llegar a la cancha de Boca, a la cancha de River, lo dicen públicamente, pero con gente. Cuando están sin gente, vos fíjate... En esa creo mucho en la personalidad de los equipos. No, de acuerdo. Boca fue a Brasil y salió campeón tres veces. No, pero no, pará, pará, pará. Con estadio repleto. Yo estoy hablando de los demás. Ah, no, no. No estoy hablando de los equipos argentinos ni de los equipos brasileros. Porque el argentino y el brasilero están acostumbrados. Sí. Pero vos fíjate, el Real Madrid empezó la Champions y jugó con el Shakhtar, ¿fue? Sí, para el 3-2 de local. Increíble. Y vos viste el partido que perdió. Perdía 3-0 en el primer tiempo. Y si sigue 10 minutos más y lo daba vuelta. Entonces, la gente tiene injerencia. Más allá después de... Si a vos te gusta definir de local o de visitante. Yo me basaba mucho más, más allá, Nico, del gol doble. Me basaba más allá por la apetencia de definir lo de local. ¿Viste? Por la gente, por el impulso. Entonces, esta nueva norma ha modificado la cabeza del jugador. Cuando vos le preguntás a un jugador, saben que un gol de visitante en el partido de revancha desvirtúa todo el encuentro. Sí, pero yo te... En la Copa, que son equipos importantes. Ahí sí. Ahí, ahí, ahí. River pierde 1-0 en Brasil. Sí. Viene a Buenos Aires. Si hacía un gol, River ahí sí tenía que hacer 3 goles. Lo cual cambia absolutamente todo el partido y el trámite del juego. Entonces, los jugadores de River, me acuerdo de haberlo hablado con dos defensores. Me decían, no podemos salir a buscar el partido desesperadamente, más allá que es un poco nuestro estilo. Porque, la verdad, tenemos que cuidarnos de que no nos hagan un gol. Porque nos hacen un gol y se desvirtúa todo. River después lo ganó sobre el final, porque River no fue una tromba. Lo ganó sobre el final ganando 3-0. El gol doble... Yo creo que en la cabeza juega un poquito ese gol del jugador. No, sí, estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que el gol doble, por ejemplo, en la Champions, está hace muchísimo tiempo. Pero muchísimo tiempo. Estoy hablando de la década del 80, ya había gol doble. Para los grandes equipos, principalmente voy a hablar del Bernabéu, que para en Europa ir a jugar al Bernabéu no ganás nunca, salvo los últimos años un poquito. Yo me acuerdo, estaba en España y perdió el Real Madrid. Si no me equivoco fue con el Borussia, pero no estoy muy seguro. 5-1 perdió en Alemania. Y los diarios, me causaba gracia, porque los diarios, el famoso Marca y todo, decían... Le daban... Yo dije, ya está liquidada. 5-1 había perdido. Los líquidos, 4-0, los alemanes no pasaron, parecían finlandeses, no pasaron la mitad de la cancha. Entonces, a veces hay un cuco, y estoy hablando de alemanes. No es que estoy hablando de un equipo chico. Entonces, el hecho de jugar de local, uno lo explotaba muchísimo. Más allá de esto que dice Nico, que es verdad, el gol doble te liquida, ¿por qué? Pero es muy difícil mantener los cuidados cuando vos tenés una característica. Porque, por ejemplo, Boca juega de una determinada manera este año con Miguel Russo, cuando juega en Boca. Va a buscar, va a buscar River con Gallardo, ni qué decir. ¿Cómo le cambiás la característica? Es muy difícil cambiarle la característica. Una cosa es que vos lo tratés de... Por eso se sienten más cómodos definiendo el visitante. No, está bien, de acuerdo. Yo me acuerdo, ¿te acordás vos, Boca Independiente del Valle? ¿La Copa Libertadores? Sí, pero eso... Independiente le hizo un gol y le rompió el partido. Sí, pero ya Boca se desordenó por un desastre. Se pinchó. ¿Y faltaba cuánto? El River con Independiente del Valle fue una circunstancia al resultado final. No, pero eso fue al revés, porque River ahí definió el local. No, pero está bien. Y no le convirtieron goles. Está bien. Pero a Boca le convirtieron uno en la bombonera y se la rompió el partido. Pero lo que yo quiero decir es que a veces el resultado final es el que vale. Pero quedó Independiente del Valle eliminando a River, pero el partido era 14 a 0. Sí, pero está bien. Yo me acuerdo, Jorge Bilserman, que River lo tenía haciendo 8, había perdido 3-0. Y todo el mundo decía, ¿River puede revertirlo? Sí, puede revertirlo, pero no le tienen que hacer un gol. Porque si le hacen un gol... Lo habíamos sacado al Pochi Chávez acá en este programa. No, pero está bien. Después fue 8-0, que no es normal tampoco, porque no ocurre siempre en el fútbol. No es normal, más allá que le volvió a ganar por 14. Después del Valle Nacional le ganó 8-0 también. Pero lo que digo es que ese gol te desacomoda todo. Exacto. Ese gol te desacomoda todo. No, en eso sí. Pero después también está la otra, porque el River quería eliminar Racing de la Copa Libertadores. Había empatado 0-0 en Avellaneda. Y yo recuerdo que la gente de Racing decía, no nos hicieron goles. Y Racing un gol en el Monumental le hace. Fue un baile después, ¿no? Y después fue un baile de River. Bueno, pero Independiente fue 0-0. Ese es el peso del jugador local. Y cuando Independiente hace el 1-1 en el segundo tiempo de la cancha de River, clasificado por gol de diferencia, todos nos miramos diciendo, ya está, ahora. Y después encontró ese gol de Quintero y acomodó un poco el partido. Pero el gol de Independiente tiene tanto poder para aquellos que saben jugar esos 180 minutos. Es difícil. Que si lo sabés planificar, sabés armar la estrategia, vos sabés que contás con un arma más. Y el arma la tenés en el último partido, que es el que define. Es igual de una opinión. Sí, por supuesto. No, no, pero digo, no mezclemos lo que está diciendo Nico con lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo, si a mí me das el EG, me hago fuerte local. Uso el ser de local. Ahora, lo que dice Nico también es válido. Ahora, en medio de esta pandemia, hoy, sin público, con todo lo que sabemos, vos, Jorge Rinati, ¿preferís jugar de local o de visitante? No, por una cuestión de incomodidad. Lo que pasa es que está bien, yo estoy pecando. Estoy pecando de una costumbre. Yo estoy en la costumbre de que para mí... ¿Vos preferís definir de local? El ser de local es como que... Está bien, es tu casa, tu cancha, el vestuario, todo. ¿Vos, visitante? Salvo la final, ¿no? La final sí, me gusta cerrarla de local. Bueno, la final es... Por eso sí, igual que Nico. Sí, tal cual. Sí, prefiero definir de visitante. Sí, para mí esa que vos le decís, sí, sí, vas a ver cuando vienen allá, viste, sigue empezando. No digo en los grandes equipos, ¿no? Bueno, los brasileros y argentinos, y alguna excepción que habremos tenido por ahí. Pero es como que vos estás jugando con ellos sabiendo de qué hagas en sala que te espera allá.